Esteban Por ahí dicen que era mi familia Quieren contar la historia del Esteban Integrante de la banda pero en receso porque es padre de un hermoso guagua y lo tiene calconeado Yo no tenía tiempo para ensayar La historia del canario era que un señor de unos cincuenta años frecuentaba estos lugares de sano placer masculino El señor ¿Cómo se llamaba? Señor de Lucidiaga el apellido No sé el nombre pero el apellido es y un día vio que estaban agrediendo a una chica de esas cariñosas y se metió a decir oye ¿por qué estás agrediendo a esta chica? y la chica en vez de decir gracias me ayudó, cogió una estrella una botella en la cabeza y dice ¿qué le pasa? con mi marido no se meta porque para mí ningún convenido sale con la bendición de Dios ¡Gol! 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 три tres tres dos tres tres Se le murió el canario Otra vez desde el futuro Bueno, aprovecho Ya que es la última canción Aprovecho para agradecer A Paúl Gaibor Excelente guitarrista Gran amigo nuestro durante años En la guitarra rítmica A mi brother Edison Valdivieso Pala de música de todos los tiempos Ricardo de la Torre Un gran palo A colaborar con uno de los otros Y al maestro Roberto Morales Un perjudicialista Muy conocido de la ciudad Ahora sí, listo Estamos dentro de laャ A Vivis Amarillo Muy conocido Muy conocido Muy conocido Muy conocido Estamos enterrantes Además de vivir WTMD No ¿deje restante? Las Claire Son chahlen La alma A la 주� Hidden El canario está rica, entretenida, está friando como el cristal Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación Camarillo es favor de hacer, eso es mi negociación No, 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 no No, 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 no